¡Suscríbete al canal! Todo el mundo trabajando y arriesgando nuestras vidas Con los morales colgando, nos la jugamos arriba Cinta, martillo y escuadra, cierra lápiz y un nivel Esas son las herramientas las que ocupamos pa' hacer Muchas casas pa' los vuelos Anda diciendo la migra que ya nos quieren correr Y me quedo preguntando las casas quién las va a hacer Si no existe nadie en el mundo que tenga tanto valor Que por tan poco dinero trabaje duro y mejor Estos somos los bocados Y a mucha honra sí señor Y aunque los gringos pongan una barda más alta Nosotros la tendremos que brincar Porque desgraciadamente en nuestro México lindo y querido No tenemos en qué trabajar Y esto es algo que parece un cuento de nunca acabar Con nuestra sierra cortamos toneladas de madera Entre el polvo de acerril Andamos por donde quiera Siempre dispuestos a todo Andan tratando los gringos solos quererse engañar Pero en qué cabeza cabe Que ellos van a trabajar Si no existe nadie en el mundo que tenga tanto valor Que por tan poco dinero trabaje duro y mejor Estos somos los bocados Y a mucha honra sí señor Y a mucha honra sí señor